Sí, me alegra que me haga esta pregunta para abrir. Desde el momento que me enteré de este dato, noté una gran oportunidad de utilizarlo como un motivador, un catalizador. Lo que hicimos también a partir de este momento es divulgar un mensaje dentro del vestuario, no solamente dentro de los jugadores, sino todos los que forman parte de nuestro staff, de nuestro club. En todas las esferas donde buscamos que el mensaje sea de unión, de total entrega y de convicción de que vamos a ganar. Y eso me alegra muchísimo porque ayer desde el primer momento cuando llegábamos aquí al vestuario, la gente del club, incluido la gente de la prensa, los jardineros propios, todos decían ganar, ganar, vamos a ganar. Estamos convencidos y dándole de esta manera a los jugadores la energía, la motivación y mostrarles la fe que tienen en ellos. Y conjuntamente después en el campo con nuestra afición, a la que agradecemos la paciencia, porque nuestro plan la verdad es que ha ido variando. Ya hablando del partido, iniciamos el partido queriendo golpear rápido y se convirtió en una ida y vuelta, un partido de ida y vuelta que fue, reconozco, un mal planteamiento de mi parte. Pero a partir del minuto 25 ajustamos las filas y conseguimos calmar un poquito e incluso tener nuestras oportunidades de gol en la primera parte. Y en la segunda parte ya totalmente creo que fuimos un equipo que se fue por la victoria, pero con precaución, donde generamos muchas oportunidades, muchas llegadas y sobre todo tuvimos paciencia. Por eso agradecemos también a nuestra afición la paciencia que tuvo con nosotros y que nos ayudó de esta manera a ejecutar el plan de la segunda parte que tuvimos.